Un total de 188 inmigrantes, 169 de ellos convictos de crimen, fueron arrestados por agentes de ICE, en lo que se calificó como un operativo para la captura y deportación de extranjeros con antecedentes criminales. Hoy se reveló que la acción de los agentes de ICE contra criminales que representan un peligro a la seguridad pública, se llevó a cabo sigilosamente durante los últimos cinco días, en un área geográfica que comprende seis condados del sur de California, desde Riverside y Los Ángeles hasta Ventura y Santa Bárbara. Es una persecución generalizada, aunque no a la usanza antigua, donde se hacían las famosas redadas en los grandes centros de trabajo, sino que ahora se ha estado yendo a las casas, a las calles y a muchos otros lugares donde se están arrestando a estas personas. Entre los principales delitos cometidos por los arrestados, se reportaron 43 convictos por delitos de drogas, 30 por conducir bajo la influencia del alcohol o drogas, 27 por violencia doméstica, 15 por delitos sexuales y 12 por actos violentos. Entre los criminales arrestados en el operativo de inmigración, figura un salvadoreño que pasó nueve años en prisión convicto por abuso sexual, así como un mexicano convicto por narcotráfico. En ambos casos, inmigrantes que habían sido deportados anteriormente y regresaron ilegalmente a los Estados Unidos. Por su nacionalidad, la mayoría de los arrestados, 146, son originarios de México, 13 de El Salvador, 12 de Guatemala y 5 de Honduras y Armenia respectivamente. Con los datos que arrojan estas cifras, no deja la menor duda de que tanto el presidente como su administración se toman muy en serio la labor de limpiar a los Estados Unidos de inmigrantes indocumentados.